Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti, Virgo. Comenzaremos con el mensaje angelical. Vamos a ver qué te dicen estos maravillosos seres de luz. Para ti, Virgo, te dicen estos maravillosos seres de luz que a partir de esta semana trates de empezar a conducirte en tu vida con la verdad y con la integridad. Ya no mientas, ya no te mientas a ti, ya no mientas a tu entorno. Sé una persona que hable con la verdad, una persona íntegra para que vayas recuperando nuevamente la confianza de las personas que te rodean, familiares, amistades e incluso en el ambiente laboral. Este es el mensaje maravilloso que estos ángeles tienen para ti. Es un mensaje fuerte, es un mensaje conciso, pero si lo tomas de una buena manera y llevas a cabo las sugerencias, verás cómo empezarás a tener grandes cambios a lo largo de esta semana. Ahora bien, vamos a ver qué te depara el universo en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Para ti, Virgo, en el amor te dice el universo, en la salud, perdón, en la salud te dice el universo que estás en una totalidad. Tú te sientes bien, te sientes sano, sana, física, mental, espiritualmente. Estás a gusto, estás teniendo gran respuesta por tu mente, por tu cuerpo. Estás haciendo grandes cambios y grandes cambios que te están llevando a una paz, a una tranquilidad en cuanto a la salud. ¿Por qué? Porque sabes que no tienes absolutamente nada y lo único que tienes que hacer es vivir y cuidar, cuidar de tu mente, cuidar de tu cuerpo y de tu espíritu. Por eso es importante que seas una persona que hable con la verdad y con la integridad. En el amor te dice el universo, todo está bien. En esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de vivir, sé simple, sé ordinario, sé ordinaria, sé natural. Disfruta las cosas, no seas una persona posesiva. Si te dice hoy no nos vemos, si te dice mañana sí, pues igual también en cuanto a tus horarios. Estás en una etapa de relajación total en esta cuestión del amor. Estás actuando muy diferente a como venías actuando en relaciones pasadas. Y eso te va a ayudar mucho a que sea una buena relación, una relación madura. Para los que ya se encuentran casados o casadas, les dice el universo, que de igual manera su matrimonio, síganlo llevando como hasta ahora. Eviten los problemas, eviten los conflictos, traten de hablar todo lo que se tenga que hablar en el momento indicado, no dejar pasar las cosas o no llevárselo al otro día, el enojo, la ira, el coraje. No, en el momento hay que hablar y aclarar y eso te va a ayudar a que tengas una relación simple y ordinaria en tu matrimonio con mucho amor y mucho respeto. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo que no hay nada de qué preocuparse. Tú estás muy relajado, muy relajada. Lo último que quisiera saber es cuestiones del amor. Pero te dice el universo que no te preocupes. Estás todavía dando como los últimos pasitos de tu soltería. Así que dale la oportunidad que cuando el universo te ponga el amor indicado, bueno, pues no lo rechaces porque ya estarás listo o lista. Así que date la oportunidad. Ahora bien, vamos a ver. En la prosperidad estás un poco esquizofrénico, esquizofrénica. Ahora sientes que no te va a alcanzar el dinero, tienes muchísimas deudas, te estás ahogando en un vaso de agua. Tienes que salir adelante, tienes que hacer un plan de trabajo para saber cómo vas a saldar estas deudas, cómo tienes que hablar con las personas, que si no puedes pagar todas las cantidades que prometiste, bueno, pues hagas planes de pago y vas a ver cómo el universo te va a ayudar. Al final del video te voy a dar una sugerencia para incrementar tu prosperidad y estés un poco más tranquilo o más tranquila. Ok, también al final del video voy a mandar unos saludos a unas personas maravillosas que me siguen cada semana. Y bueno, pues ahora en la prosperidad te dice el universo que tu número de éxito y prosperidad es el 582. Tu color de éxito y prosperidad es el color amarillo y el día de éxito y prosperidad es el color miércoles. Ok, voy a mandar estos saludos y después daré la sugerencia para incrementar, para ayudar a incrementar tu prosperidad. Ok, para Virgo vamos a mandar estos saludos, vamos a mandarle un saludo a Juan Marcelo Escalante desde Argentina. Muchas gracias Juan Marcelo, gracias por seguirnos cada semana, gracias por tus comentarios, te invito a que compartas, comentes este video. Y bueno, para ti Juan, por habernos mandado esta petición de saludo, yo te envío desde la energía de lanza de luz, éxito, prosperidad y bendiciones para ti y tu familia. Ok, ahora vamos a ver con la sugerencia para la prosperidad para ti, signo de Virgo. Vas a poner a hervir agua, vas a poner hojas de laurel, ojo, hojas enteras, no rotas ni maltratadas, hojas enteras de laurel, vas a poner romero y vas a poner miel. Esto lo vas a dejar que se macere y después de cada baño te vas a rociar con esta maravillosa agua y vas a ver cómo empezarás a tener grandes resultados en tu prosperidad. Ok, los invito a que se suscriban a mi canal, a que compartan, comenten y le den me gusta a los videos. Espero les haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ustedes. Soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.